Me sobra, ese no es el lío, la lana, pero de todos modos algo le podemos poner este año para, porque si voy a cumplir, de eso no tengan ninguna duda, yo voy a cumplir mi compromiso. Y el otro tema es el apoyo para el problema que tienes ahí con los embargos y eso. Me llevo la solicitud y voy a buscar un recurso para apoyarte y a liberar eso. Empiecen la negociación, ojalá y quede en algo muy económico, pero te voy a ayudar, Juan, para que ya resuelvas ese asunto. Te mandé apenas también, pregúntale a tu tesorero, no lo traes por ahí, tal tesorero. No te escondas, tesorero. Acuérdense que hay que estar cerca del que paga y lejos del que manda. Entonces, muy bien, ya debes estar en tu cuenta ahí, son cerca de dos millones de pesos para obra, unos 700, que te transferí hace poco. Y ese es un apoyito adicional para hacerle algo a la obra. Por lo menos te lo voy a echar encima, perdón. Porque te ibas escondiendo. Y el otro asunto es el tema de salud. No quiero que se me olvide. Porque vamos a darle su manita de león a los centros de salud. No es de gato, es de león, porque están en muy malas condiciones. Hay tres aquí y los tres los vamos a arreglar. Eso ya vamos a empezar en una semana, cuando mucho. Deben de estar algunos en alguna tenencia, en alguna de las comunidades, porque dice aquí Paso de Hidalgo. Paso de Hidalgo, el otro está en Cumato y el otro aquí en la cabecera. Entonces, los tres los vamos a arreglar. Eso ya es un hecho. Tenemos ahí unos recursos para arreglar el centro de salud. Ese es el cohete, pues, hermana. Ni medicamento. Le diste a la llaga. Exacto. Antes de las obras, primero el medicamento y el médico. Fuimos a la barca y no nos quieren atender, porque no están en un sentido. Ese es el lío, a ver. Allá. A ver, ¿cómo te llamas tú? Carmela López. Carmela, espérate un poquito. Relájate. El asunto es que... Ahí va. Ahí va. Diario relajada, diario relajada. Ahí va. ¿Con el barrero mugroso por falta de agua y relajadas? ¿A poco también agua falta? ¿A poco? ¿Toda la semana no hubo agua? Jesús. A ver, primero déjame acabar con la medicina y no voy con el agua. Échale, venga, mi hijo. El tema de salud, vamos a atender cuatro cosas, Carmela. A ver, vamos a arreglar las instalaciones físicas. Dos, pisos, paredes, puertas, techos. Dos, los vamos a equipar, es decir, las mesas, los instrumentos que requieren los doctores para atender. Tres, vamos a contratar personal médico. Y cuatro, vamos a garantizar el abasto de medicamento. Cuatro cosas. Es el tema, si no, no se resuelve. Y son los tres lugares que les dije. Y en el agua, vamos a ponerse de acuerdo con el señor presidente municipal, te voy a mandar al director de la Comisión Estatal de Aguas que venga de inmediato para que vean el caso del agua. ¿Qué comunidad son ellas? De aquí de la cabecera. Para que te ayuden a hacer el proyecto de agua potable. Y resolver el problema de agua para nuestras compañeras. Si yo, de todos modos, te estaba viendo guapa, pero ya que no te bañaste. Oiga, con qué me baño, necesito ir al río. Hijo, no, ahí es peligroso en el río. Entonces, este, pero ya, ya vamos a ver aquí con el señor presidente municipal para ver el proyecto del agua aquí de la cabecera, hermano. Ahí le paro, me dio mucho gusto. Sí. Vente para acá. ¿Tú sí te bañaste? Sí. Bueno, les repito, señor gobernador, a nombre de todas las mujeres del municipio junto con sus comunidades, esas mujeres que son madres solteras, viudas, divorciadas, las trabajadoras de nuestro municipio, el diputado Juan Manuel Figueroa, está en toda la disponibilidad de equiparnos una guardería y de ayudarnos a sacar el permiso. Pero nos hace falta el terreno y nos hace falta la construcción. Yo quiero pedirle de la manera más atenta que nos ayuden. Gracias. 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 Gracias.